Cántale pues, ahí está, dale Voltea para acá Félix, dale, dale, voltea Félix, voltea para acá Sal, don Lizardo No, es que te quise decir, apúrate No, no, no No, está bonito que está doyó esto Cántale pues Cántale pues, Félix Sardo Verga me gaste el culo Ay, dale, dale, dale pues Se me va a acabar la piel, verga Se me va a acabar la piel, pero no me la sé Pues no pedí, ¿por qué le pediste entonces? Tú la pediste, tú la pediste Tú la pediste Tú la pediste Estaba antes Ponle otra que sepa, por favor Ponle una albuqui, ponle una albuqui, por favor Dele Ponle una albuqui, por favor Eh, plebe ¿Va a hacer falta de cerveza? Eh, ¿hace falta de cerveza, leo o qué? Dale ¿Sí? Digo yo, pues No quiero que le acabe la cerveza, la verga Hasta que nos vayamos, ¿ok? ¿Con qué pedo? ¿Usted va a rajar o qué? ¿Tenía ganas de pitear conmigo, verga? Ahora vamos a pitear, ¿ok? Arre, pues Pues ahí me dice si quieren más cerveza, la verga Ey, oye, estoy cubo Ey, ponle una albuqui, por favor Dele A ver, ponsela Hoy Ahí está, hoy Felizardo Hoy Felizardo Esa es Sale Sale Cuando me muera ¿Cómo te agradecería Que pusieras en mi culpa Todo bella Pero está Porque se quiere morirme de una cruda Sabes bien que es culpa tuya Por no poderte olvidar ¿Ya ves, carnal, no puede hacer eso? A veces Y toda noche Cuando agarro la botella Yo te miro dentro de ella Aquí estamos yo, yo tira Pisteando con mi carnal ¿Va, carnal?